Música 7 a 4 minutos de la mañana, mi primer invitado de este viernes es Gustavo Velázquez, abogado con máster en administración pública, experto en negociación por la Universidad de Harvard, socio fundador y presidente de CIC Cambridge International Consulting, Venezuela. Fue representante de la MUT para el diálogo en República Dominicana. Gustavo, siempre bienvenido. Gustavo Velázquez, gracias Eduardo, un placer siempre estar aquí. Mira, ¿cómo estás viendo este tablero? Fíjate que recientemente Jorge Rodríguez decía, no nos vamos a sentar en ningún diálogo hasta que se resuelva el asunto del avión en Argentina, porque esto es una tensión estratégica, cada uno con una punta del hilo, ¿no? Sí, bueno, tiene varios puntos de vista eso, ¿no? Uno, algunos dirían, bueno, es que no se quieren sentar y entonces buscan cualquier excusa para esto. Otro punto de vista es que utilizan precisamente este tema de sentarse a conversar como una palanca para conseguir otros objetivos que quieren, porque como esto está planteado en términos internacionales, es en México, hay países que están ayudando, etcétera, pues lo ponen en ese plano. Bueno, entonces, bueno, eso en términos de negociación es lo que hacen los negociadores difíciles, ¿no? Tratar de cortar la comunicación, ¿no? La relación todavía no se maneja bien y mientras no hay una buena comunicación y una buena relación, es muy difícil entrar a hablar de los temas importantes que hay, pues, en este asunto venezolano que tenemos que resolver los temas de convivencia, de temas electorales, temas de derechos humanos, los temas del día a día de los venezolanos. Todos esos temas están allí sobre la mesa, ¿no? La presión juega un papel importante. En este momento, la gestión de Nicolás Maduro, ¿qué presión puede tener para interesarse en el diálogo? Sí, naturalmente... Porque fíjate que Maduro ha dicho varias veces, miren, señores, la situación es otra. Aquí hay estabilidad, aquí hay paz. Como diciendo, miren, nosotros no estamos apurados. Claro, en términos generales corresponde a quien maneja el gobierno al buscar las mejores relaciones con toda la ciudadanía, ¿no? Y por otra parte, pues, es evidente que el gobierno quiere ir a la reelección, quiere conquistar nuevamente y en un ambiente muy conflictivo, bueno, no es lo que más les conviene para desarrollar un esquema político de mayor popularidad, ¿no? Entonces, claro, hay gente que siempre le gusta mantener el conflicto porque es un foco de atención. De tal manera que el proceso que puede ir adelantando es el de este, vamos a llamarlo, perdón por la expresión, este estira y encoge que le va a permitir en un momento dado plantear, en el momento que ellos lo consideren adecuado a sus intereses, un esquema de diálogo. Por otro lado, viendo, analizando las posiciones del gobierno, vamos a decir, ellos tienen muchas alternativas, ellos tienen muchas salidas, ellos tienen muchas posibilidades de manejar el juego político interno, ¿no? Bien con otros actores, bien con otro tipo de medidas políticas, sociales o económicas que de alguna manera le restan atención a este tema del diálogo en México, ¿no? Entonces, claro, por parte de la oposición es muy importante tratar de mantener la comunicación, tratar de tener siempre sobre la mesa estos temas que nos afectan día a día, ¿no? Es posible analizar cuál es la situación de la oposición hoy, esa oposición que según muchos tiene que dialogar primero en sí misma, a lo interno, para ser más eficiente en el diálogo con el gobierno. ¿Ha habido cambios? ¿Hay una manera de saber por dónde van? Bueno, definitivamente esa, yo apoyo esa tesis, esa es la gran negociación que necesitamos, que es entre los distintos factores democráticos para ponerse de acuerdo en función de cómo avanzar en todos estos temas electorales que vienen para el 2024 y desde la misma acción política y social, ¿no? Eso por un lado, hemos visto que los partidos de la MUT, bueno, están en tal, han mencionado algún proceso de revisión interna, de renovación de autoridades, etc. Pero es que hay algo fundamental que falta, que es cuál es el planteamiento político, cuál es la propuesta política que se requiere para la Venezuela de los próximos 50 años, ¿no? Eso no está en el debate. Naturalmente tenemos problemas acuciantes, ¿no? Todos los días el tema del salario, de la seguridad, de los servicios públicos, eso nos agobian. Pero Venezuela, como hemos conversado varias veces, está en un proceso evolutivo, en un proceso de cambio. Y es necesario que se plantee al país cuál es ese proyecto, ¿no? No programas de gobierno, cuál es ese proyecto que no lo puede plantear sólo el sector político. Ese es un problema de los gremios, del empresariado, de los sectores sociales, ¿no? Este, el liderazgo no es sólo de los, de los, de quienes dirigen los partidos políticos. Y lamentablemente, los partidos políticos actualmente no tienen la mejor percepción posible. De tal manera que ya cuando se habla de oposición es mucho más amplio el concepto, ¿no? Porque se refiere a diferentes sectores del país que hay que poner de acuerdo. Esa es la gran negociación que se requiere, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento que vamos a hacer y cómo nos ponemos de acuerdo nosotros, la oposición, todos los sectores de la oposición, para representar una alternativa verdadera de cambio, ¿no? No simplemente una sustitución de gobierno. Así es, Gustavo, pero es que estás diciendo cosas maravillosas, esenciales, incluyentes, que nos interesan a todos los venezolanos. Porque una cosa es las necesidades que tenemos que resolver en lo inmediato, todo lo que nos urge, como los salarios, los servicios básicos, y otra, esa propuesta, ese proyecto que tiene que estar allí adelante. Ahora, fíjate, yo te voy a hacer una pregunta que pudiera lucir a destiempo, que pudiera ser algo de anteojito, que tú pudieras decir, bueno, pero Eduardo pregunta esto a estas alturas, pero fíjate, ¿negociar para qué? ¿Qué es lo que se tiene que negociar en una mesa de diálogo? Porque te pregunto, 2024 presidenciales, 2025, asamblea, gobernadores y alcaldes, no es cualquier cosa. Es decir, que independientemente de los puntos específicos de una agenda hoy, pregunto, aquí hay que negociar el futuro, no sé, posibilidades de transiciones, de co-gobierno, de, ¿cómo fue que dijo Almagro, de cohabitabilidad, cohabitación? ¿Cuál es la perspectiva, la necesidad real de un diálogo en este momento? ¿Dialogar para qué? Bueno, si es con el gobierno, si es con quienes están en el poder, bueno, la exigencia, primero, de la garantía de los derechos civiles de los venezolanos, ¿no? Porque se ven que hay temas de violación de derechos humanos, reclamos, etcétera. Bueno, eso sin duda está, es un tema que no se puede soslayar. Pero, por otro lado, si vamos justamente en este proceso político a temas electorales, bueno, la insistencia en la organización y en los derechos, en el reclamo de los derechos de que se cumplan con las leyes de la manera más transparente posible para lograr la participación de la gente. Las condiciones, ¿no? Exacto, ese sería un para qué. Pero es que hay otra responsabilidad, ¿verdad? que hay quienes quieren la transformación de Venezuela porque creo que no estamos contentos con la economía, el desarrollo de la agricultura, los servicios sociales, estamos viendo el tema de los salarios, hoy en día cómo protesta la gente, etcétera. Entonces, ¿cómo no? Esos son problemas técnicos que hay que resolver, ¿no? Pero hay un problema distinto que es el problema político venezolano de cuál es la nación que queremos ser. Porque hemos venido evolucionando a través de los últimos 200 años como sociedad política y se requiere un nuevo paso en nuestra evolución política. Y ese es el otro gran para qué, pero ese no es precisamente con el gobierno. ¿No? Naturalmente habría que hablar, porque no puede haber exclusiones en una sociedad, habría que en algún momento dado, ese es otro tipo de planteamiento, ¿no? Trabajemos juntos en función de la educación, ¿no? De la transformación económica o justamente de los derechos políticos. Eso se puede plantear allí. Pero es desde el punto de vista del liderazgo nacional, como mencionaba antes, que hay el gran para qué. ¿Cuál es la Venezuela que queremos? ¿Cuál es el por qué o para qué me va a acompañar a mí la gente en un planteamiento político de cambio que se está haciendo para los próximos, en todas esas oportunidades que tú acabas de mencionar? Gustavo, tenemos que hacer una pausa. Al regreso. Hablamos del avión en Argentina citado por Jorge Rodríguez como una condición para retomar el diálogo. Está sonando que la plataforma unitaria estima un pronto reinicio de la negociación en México. Petro acaba de decir que nombra embajador en Venezuela, así como lo hizo Maduro de nuestra parte en Colombia, para normalizar relaciones. Eso que ha ocurrido con Petro, que tiene una relación además con la visión de los Estados Unidos, ¿hasta qué punto puede influir? Puede ser una condición favorable incluso para retomar el diálogo en México. ¿Y cómo crees tú que debe darse ese reinicio del diálogo en México o donde sea? Si hay que aplicar algunos cambios, si son los mismos actores en representación de la oposición. Porque ese es otro debate, si esos son suficientes o tiene que ampliarse el abanico. Regresaremos con Gustavo Velázquez. 7.19 minutos, Gustavo Velázquez, abogado con máster en administración pública, experto en negociación por la Universidad de Harvard. Gustavo, bueno, están diciendo desde la plataforma unitaria que es inminente retomar el diálogo en México. Más allá de la certidumbre posible, ¿qué tipo de cambio, qué novedad, incluso qué nos podría sorprender cuando sepamos de algún anuncio oficial y preciso en este aspecto? Bueno, por lo que uno conoce de las declaraciones que ahora uno ve en las redes sociales, es interesante, los diferentes procesos de diálogo que se han dado, han tenido mucho énfasis en el tema político, sobre todo en el tema electoral, y en la defensa de los derechos humanos, y de alguna manera también siempre se han plantado temas sociales, pero lo principal ha estado alrededor del tema político electoral. Y desde hace cierto tiempo también hemos visto en el país distintas organizaciones, por ejemplo el Foro Cívico, cómo hace un trabajo permanente interno de diálogo, de buscar mecanismos, soluciones para resolver los problemas internos de todo tipo, y hablan con el sector empresarial, con el gobierno, etcétera. Y en las últimas declaraciones que vi de algunos de los representantes del G4 que están allí en esa mesa de diálogo, veo un giro donde plantean que ahora el tema es los servicios sociales, los temas del día a día de la gente. Entonces, bueno, es posible que se vea allí algunos acuerdos en función de temas económicos, de temas del salario, tal vez se enfoque en ese asunto que puede ser un aspecto en el que se vaya a avanzar. No quiere decir esto que no vayan a tratar otros asuntos, pero esta es la información que allí tenemos. Y bueno, naturalmente, como esto se está dando en un contexto internacional, entiendo que también los representantes del G4 que están allí, pues están movilizando también la presión de otros países para ese reconocimiento de los derechos civiles que están de alguna manera en tela de juicio para lo que es el reconocimiento de partidos, participación electoral, etcétera. Va a seguir girando alrededor de eso. Es lo que uno pudiera adivinar. Va a seguir girando esa mesa de diálogo alrededor de estos temas. Y hasta el propio ejecutivo a cargo de Nicolás Maduro desde hace tiempo, cada vez que tocaban este tema decían, este diálogo debe tener nuevos actores, este diálogo debe ser más incluyente. ¿Cómo ves ese asunto? Bueno, sin duda, porque lo que hemos visto es que lo que ha estado siempre en estos procesos de diálogo, y de alguna manera es natural, es la representación política, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en las sesiones de República Dominicana, y bueno, allí se llevó gente de distintos sectores para que de alguna manera fueran testigos y aportaran toda su información y planteamientos para esos días de diálogo que hubo allí. sin embargo, hemos visto como la representación política, vamos a decir, tiene menos peso nacional, y siempre ha sido un reclamo que ha habido por parte de otros sectores de la sociedad civil, que no se ven allí representados en esos procesos de diálogo, y habría que de alguna manera ampliar el protagonismo y la conducción de este de este asunto, ¿no? De tal manera de no solamente concentrarse en un tema político, sino avanzar a otros asuntos. Ahora, nuevamente, eso siempre es importante mantener un canal de comunicación en cualquier conflicto. Es impresionante cuando uno analiza muchos procesos de negociación o conflictos internacionales famosos, lo que cuesta establecer la comunicación entre las partes es complicado, ¿no? Entonces, el tener un canal de comunicación es fundamental para cualquier diálogo que se quiera dar. Gustavo, hay que ver la cantidad de asuntos colaterales que dependen de ese diálogo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que guarda la esperanza de que en el corto plazo vuelvan los vuelos directos con Estados Unidos. La comunidad internacional, en este caso, ¿qué papel puede seguir jugando? ¿De qué manera? Con toda la dinámica global, bueno, que a veces sugiere cambios, ¿no? En el manejo de las cosas. No, siempre, siempre es importante porque naturalmente nuestros vecinos, los que tienen intereses en Venezuela, les interesa que en Venezuela haya un proceso político transparente, que si se van a dar las próximas elecciones se hagan de la manera más clara posible, que todos tengan la oportunidad de participar y que sobre todo el papel que haga la oposición, bueno, sea un papel de acuerdo, de diálogo nacional, que permita al electorado que está desilusionado de todos los sectores políticos, poder voltear y ver una alternativa más clara y un planteamiento de futuro, ¿no? Yo insisto en que ese es uno de nuestros grandes temas ahorita y es parte de la crisis política que vivimos en Venezuela, ¿no? No solamente es que los partidos se renueven y veamos nuevas caras, no solamente es que revisen sus asuntos, sino que nos pongamos de acuerdo en cuál es esa Venezuela de los próximos 50 años del siglo XXI que tenemos aquí, y movilizar eso desde todo punto de vista. Ahora, el otro aspecto interesante que tú mencionabas es ahora Gustavo Petro como presidente de Colombia, ¿no? Allí entra un nuevo factor que seguramente nos va a afectar porque el planteamiento político que está haciendo Petro desde el punto de vista de la izquierda, naturalmente, que es la tesis que ellos desarrollan, pero es distinto a como se ha planteado en Venezuela, ¿no? Hay un mayor encuentro nacional entre los colombianos, a pesar de que en las elecciones hubo casi 50 y 50, pero la manera como lo ha manejado es posible que genere cierta presión hacia los vecinos de cómo se deben manejar los temas de negociación con las partes con las que normalmente no estamos de acuerdo. Tú sabes, para cerrar me deja muy pensativo y no poco preocupado ese señalamiento que tú hacías de que está haciendo falta la visualización de un proyecto y de una propuesta. Eso es urgente. Considero como ciudadano de este país que es grave que eso no esté claro a estas alturas si hay un sector como ocurre en toda democracia, un sector de la dirigencia política que aspira a llegar al poder. Tú lo decías al comienzo, aquí no se trata de una simple sustitución de los factores de poder. El venezolano necesita mucho más en la visión de la Venezuela posible para los próximos años. Tú y yo decidimos hacer cualquier negocio, Gustavo y Eduardo y nos tenemos que sentar con un papel, con un lápiz a trazar eso que queremos hacer. Es preocupante, ¿no? Sí, bueno, se dice fácil, se dice fácil, pero eso requiere, pues, un ejercicio de liderazgo que para algunos representa mucho riesgo, ¿no? Sin embargo, bueno, justamente, eso es la responsabilidad que tienen quienes quieren hacer. ejercer ese liderazgo en todos los sectores. Mira, me contaron que se viralizó ayer que alguien de voluntad popular quiso entrar en la protesta de los trabajadores de la educación y, bueno, prácticamente lo sacaron, no lo quisieron allí. Y yo comentaba esta mañana, me impactó, ayer yo está, ahí donde estás sentado tú, estaba un gremialista de la educación, y yo le pregunté, mire, ¿cómo ha sentido usted la presencia, la, la, vamos a decir, la relación, la incorporación de la dirigencia, tan, bueno, de los actores de la política y tal, y el hombre dijo, no queremos saber nada de político, no nos interesa, me impactó eso. Sí, ese es nuestro gran drama, ¿no? Que, que si bien necesitamos buenos partidos políticos, en este instante no es el momento de los partidos políticos. Ya. Es el momento del acuerdo nacional. Qué interesante. Para ir a lo otro, los caballos deben ir antes de la carreta. Definitivamente. Bueno, Gustavo, siempre es interesante retomar contigo estos temas. Un gran abrazo. Gracias por estar siempre dispuesto. Muchas gracias, Eduardo. Gustavo Velásquez, abogado en, con máster en administración pública y experto en negociación. Oye, tú pasas a ser una excepción en medio de lo que uno ve, en la elegancia de la gente, un hombre de corbata y traje. Qué bueno, gran ejemplo. Bueno, hay que, hay que avanzar. Así es, así es. Amigos, regresaremos. Gracias. 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 Gracias.